Bueno, fíjense los colores que ya tiene la mesa, porque la mesa está servida y como siempre, cada día lunes, yo te digo, livianito, empecemos cuidándonos, porque después del fin de semana que le metemos y decimos, no, el permitido, el permitido empieza el viernes más o menos, y después termina el domingo cuando no pueden dormir por haber comido tan pesado. Pero bueno, esta es la propuesta de Vía Verde, que siempre nos da tan coloridos los platos y que es imposible no ser seducidos, porque son alimentos saludables, alimentos sumamente sanos, que por ejemplo, tenés la tarta de tricolor, que tiene acelga, espinaca, ricota, tiene calabaza y tiene semillas. Y fíjate que la masa está hecha propiamente por ellos y una sola base nada más, cosa de que no le metas la tapa de arriba, la tapa de abajo, no, es mucho. En masa, las harinas hay que saberlas manejar porque los extremos, tanto de no tenerlas como de también tenerlas por demás, no son buenas. Así que una buena variante que la podés acompañar con alguna ensalada, porque te brindan diferentes gustos de ensalada, de verduras hervidas, tenés también lentejitas, tenés tomate, zanahoria, todo lo que vos te puedas imaginar en colores en ensalada la podés acompañar y es sumamente sano. Después tenés también para aquellos que tienen la comida express rápida, como por ejemplo Douglas, que corre siempre un sanguchito, ¿sí? A él no le gusta mucho con semillas, lo he salvado, a él le gusta aquí porque puede comer un poquito más. Entonces tenemos el que está relleno con pollo, con verduras, con queso, hay otros que traen jamón crudo, todas las variantes. Y te da la posibilidad de que te lleves también alguna salsa crema que le puedas poner adentro a tu gusto. Y si no, la variedad de ensaladas que vienen, ya sea más grandes, ¿sí? De este formato, donde también tenés, si querés, de pelleto, de cerdo, de pollo, de lo que vos quieras, de atún. Y si no, también la nueva variante que le incorporaron, que fue la palta. Palta con calabaza, arroz, muy rico, choclo, zanahoria, sumamente sana. O en vasos, como te brinda la posibilidad de esto, que es mucho más rápido para alinear. Como te dije, que apretás el, no lo voy a apretar porque siempre me pasa lo mismo. Y pones ahí la sal, el aceto le pongo yo en vez de aceite, o limón. Y tiqui, tiqui, lo tenés batido. Y la ensalada de fruta de alevaca, que siempre está lista. Hoy se lleva ensalada de fruta, porque siempre son o frutas cortadas, o en este caso, ensaladas. Para los que hacemos deporte, y muchas veces nos tenemos que recuperar de la falta de agua, gelatinas con trocitos de manzana, que son sumamente ricas y también aportan muchísima nutrición. Vía verde, ¿dónde lo encontrás? En el Hiper Libertad, y te vas a encontrar con todas las posibilidades. Que si vos no podés ir, también lo podés pedir, lo buscás en Instagram y ya tenés para solicitar. Traje también de postre el yogur con granola a base de, mirá, con pulpa de durazno. Chiquísimo. Y ahora la reina de todas, las cremas con frutillas. ¿Quién se comerá hoy estas cremas con frutillas? Ya, ya tiene dueña, ya es inmediato acá, uno hace esto, Marileivas me acaba de levantar el, bueno, va a, claro, no ha desayunado, dice Marileivas, ha venido temprano. O a Marileivas le pedís que desayune o viene temprano. Una cosa o la otra, o viene temprano y sin desayunar, y bueno, pero bueno, a Dula no le vamos a dar nada. Le vamos a convidar, sí, a Cato, que sí, él es un buen compañero, bonito compañero. Un jugo, ¿te gusta Cato? Por ejemplo, limón con jengibre, sumamente sano. Y de disfrutazo en estos jugos. También lo tenés en la versión de frutilla y naranja, donde es muy rico y te podés encontrar en la página a todos los gustos y por bidones de 5 litros. Hoy te podés llevar un bidón de 5 litros y vos mandás al código QR que aparece en pantalla y muchas cosas más. Vamos a ir ahora al centro de este espacio tan lindo que la tenemos a ella, tan joven y tan exitosa, a Vicky del Carril. Gracias por venir, Vicky. Bueno, gracias a ustedes por invitarme también. Y gracias por levantarla temprano, ¿no? ¿Y sos de levantarte temprano los lunes? Y por el estudio, sí. Por el estudio, bonito. Si hace mal de estudiar, sí. Bueno, ¿quién no la conoce a Vicky, jugadora de hockey sobre césped? Ya venís con el peso carril, ese del carril, que ya traes durante sus horas. Y hay que seguirlo, claro. Para la gente que es muy aficionada al hockey sobre césped, obviamente se siente orgullosa de tener un referente como vos, que sea sanjuanino y que esté tan alto como una selección, ¿sí? Venís de un partido, porque no podemos dejar de decir, porque ayer se jugó en Mendoza, la provincia de Mendoza, el regional, ¿sí? Sí, ayer jugó en el torneo ese. Es un torneo mendocino, el torneo de ellas, que nosotras lo jugamos por el nivel que tienen. Nos gusta mucho ir y competir contra chicas de tan alto nivel. La verdad que son bastante duros todos los equipos, son muy competitivos. Así que nada, es muy lindo ir y ponernos al nivel de ellas y sentirnos que tenemos para rato. Y haber llegado a la final de su torneo también nos hace más fuertes. Y bueno, ayer no se nos pudo dar, pero estamos muy conformes hasta donde pudimos llegar. No, es que es muy duro. Aparte, ustedes ya han sacado también algún título de estos torneos. Pero ayer fue un partido, pero muy peleado, muy fuerte. Y estuvieron ahí. Lo importante es que, como decís vos, llegaron hasta una final. Quiere decir que el nivel nuestro también es bueno. El de la U siempre fue como muy, muy, se diferenció. Los años que yo hago hockey, muchos ya siempre eran las más difíciles. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia de Mendoza? ¿Por qué pensás que se ve tanta la diferencia de Mendoza con San Juan? Y por ahí también mucho la cantidad de las jugadoras, o los clubes, la infraestructura, la cancha. Por ejemplo, ayer fuimos, este fin de semana, que nos tocó jugar semi y final de edad. Jugamos todo en cancha de agua. Y nosotras, que no tenemos una cancha de agua, vamos y competimos sobre un césped que no tenemos mucho el control de la bocha o las características para jugar en esa cancha porque acá en San Juan no lo tenemos y no podemos practicar en eso. Eso es una de las cosas que estarían siendo muy necesarias y que yo creo que a través de la Secretaría de Deportes se podían llegar a adquirir porque gracias a ellos empezaron con la primer cancha de sintético que fue en la granja. Entonces, hoy en día casi la mayoría de los grupos, de los clubes tienen el sintético, pero estarían faltando. Hoy en día es una de las canchas que más se usan de agua, como decís vos. Y sí, a nivel competitivo una cancha de agua es muy importante. Bajan a provincias importantes como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y se compite en cancha de agua. ¿Ya no se compite en la otra casi? Y sí, pero se está implementando mucho más en eso y es mucho más lindo, es un control, te da placer jugar en esas canchas. Eso te iba a comentar, ¿cuál es la diferencia entre una cancha común de sintético con una de agua? Y mucho el ritmo de la bocha, va más rápido, más lisito, por ahí en una cancha de arena como que... Se te frena más. Se te frena o te puede picar un poquito más en la cancha de agua, es un lujo jugar ahí. No, y la verdad que es necesario porque ya ha cambiado muchísimo, ha avanzado muchísimo el coque. Sí, el nivel es increíble. Es muy grande. ¿Cómo llegas vos a la selección? Bueno, yo empecé con concentraciones, empecé en el 2017, tuve una concentración y luego en el 2019 empezó un proceso para el Panamericano, que es con clasificación al mundial. Y bueno, estuve en el proceso de las leoncitas, participé de varias concentraciones, luego en uno de los últimos recortes antes del Panamericano, quedó afuera y tuve la suerte, pobre las otras chicas, pero ellas cuando viajaron, las chicas que sí quedaron, tuvieron un caso de COVID, entonces se quedaron sin torneo, y entrenadores tuvieron que salir a buscar gente que había estado en el proceso. Y entre ellas estuve yo, y con todas las ilusiones y con todas las ganas de ir a verlo todo, porque obviamente es un sueño jugar con la Celeste Blanca, era como un sueño que se me iba a cumplir. ¿Y cómo fue el primer partido? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentías presionada? Porque uno tiene en la espalda una provincia que te está mirando, y una provincia a la cual nos gusta ganar, competir, somos muy competitivos, y debes ser bastante responsable eso. Así que, ¿cómo fue tu primera experiencia en el primer partido? Sí, la verdad que unos nervios increíbles, pero no, era una emoción, una adrenalina, lo tratás de sacar de los nervios y dar todo en la cancha, demostrar todo lo que tenés y no guardarte nada, pero no, fue increíble, o sea, fue una experiencia muy linda, la verdad. Ahora, si te tuviera, hubiera una propuesta de irte, por ejemplo, a una de las, ya sea Capital, Buenos Aires, o otra de las provincias de Mendoza, te irías para estar en un nivel mucho más alto. Y es algo que me cuesta mucho, la verdad, irme acá, como que todo me tira a quedarme, y si tengo la propuesta... Sos muy familiares también. Sí, muy familiares, y muy de mis amigas, muy fan de mi club, de mi lugar, entonces me cuesta mucho irme si me dan alguna propuesta, pero tendría que pensarlo, la verdad. Si me preguntás, no sé, porque tendría que vivirlo y tomar la experiencia, y si no me gustaba, bueno, tendría que volver, pero... Vicky, ¿cuántos años tenés? 19, por cumplir 20. Re jovencita, o sea, mirá la experiencia tan joven. Ahora, el hecho de entrenar en una selección y estar en un nivel tan alto como es ese, las exigencias, cuando vos volvés al club, ¿notás mucha la diferencia a nivel de entrenamiento, como entrenan allá, a como se entrena en un club de provincia? ¿Es mucha la diferencia? Y nosotras, la verdad, siempre tratamos en el club de ponerle todo el ritmo posible, que sea muy dinámico el entrenamiento, así... Nada, que no sea nada tranquilo, que no sirva. Y ir a entrenar a Buenos Aires en las concentraciones también era todo muy fuerte. Entonces, es como que allá vas y te encontrás a un montón de chicas buenas en frente, y por ahí eso es lo que lo hace muy duro también. Pero a nivel de mi club, quizás no es tanta la diferencia, porque las chicas todas lo dan todo y se hace muy duro el entrenamiento. Con las condiciones climáticas nuestras, como se entrena acá, que mayormente es más caluroso que en otras provincias, eso te hace una ventaja a la hora del rendimiento físico, ¿no? Sí. Cuando fuiste al primer partido, ¿en qué país te tocó ir a...? En Chile. En Chile. O sea, estábamos medianamente cerquita. Sí. Y cuando tenés la convivencia entre tus compañeras de acá a la de la selección, ¿hay mucha competitividad dentro del grupo de la selección? Y hay competitividad, pero también hay mucho compañerismo. Por ahí varias chicas iban en la misma condición que yo de ir a hacerte amigas. Y por ahí eso es a lo que más te aferrás, a ellas, al compañerismo, al apoyo. Porque también es difícil ir y estar allá y entrenar y que te estén mirando la presión de estar en un preseleccionado nacional. Entonces, es como todo muy duro. ¿Y cuál es el proyecto en selección que hay próximo? Y ahora, bueno, en realidad, el Panamericano que yo jugué era para clasificación al mundial. Y ahora era el mundial en diciembre, el 5 de diciembre, el 16 de diciembre, por ahí. Y se ha suspendido porque era en Sudáfrica y está la variante, está nueva de Colombia. ¿Y no se cambia de país para nada o se está por prever? Ojalá que sí, porque la verdad, pobres las chicas que otra vez se quedaron sin torneo. Así que puede ser que se lo hagan de vuelta y en otro lugar más adelante. El tema de la pandemia te hizo frenar mucho en el entrenamiento, obviamente. ¿Cómo seguían ligados a través de la selección? Manera de internet, estaban comunicados permanentemente. Pero ¿cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo se les hacía el mantenimiento de decir, bueno, tienen que hacer estas rutinas? ¿Se les daban rutinas para que ustedes hicieran a la distancia? No, en realidad rutinas no mandaban, era cada una ponerse por su parte y a fines del año, del año pasado, se armó una concentración. Obviamente fue muy duro porque era como de pasar de nada a todo y nada, así se fue llevando. Pero vas volviendo al ritmo rápido, estamos tan acostumbradas que por ahí un año te lo tratas de mantener sola. Y te pone la renta. No se siente a veces en los partidos cuando estamos, porque yo a veces voy a verlas jugar y todo eso. Y es un placer verte. La rapidez, parece una gacela como corre. La velocidad que tiene para poder, tenés de manejo técnico y todo eso. Que te marquen de una manera más severa todavía sabiendo que sos tan habilidosa. Tenés esa presión que te dan con un caño cada vez que vas a un partido de acá. ¿Para marcarte? Yo creo que a todas nos van igual. O sea, yo lo trato de disfrutar y siempre trato de usar esa virtud que tengo de correr, correr, correr y darlo todo. Pero por ahí, yo creo que a todas nos van más o menos igual. No siento que haya una diferencia acá. Y tu relación con Cecilia, ¿cómo es? Porque tener al lado un referente como ella, un familiar tan directo, con también una trayectoria que marcó, fue la primera en San Juan, que marcó una diferencia tan grande. Le abrió las puertas y después la sucesora siguió siendo del carril. ¿Te aconseja? Sí, me aconseja. ¿Es muy compañera? Bueno, es mi madrina y nada, a mí me encanta jugar con ella. Ahora está jugando increíble. La vi el otro día, no para. No, está jugando de defensora y la verdad me encanta cómo juega ahí, te quita todo. Es un referente, te guía mucho, te habla mucho, te aconseja, así que está muy bueno eso porque alguien con tanta experiencia, alguien que sabe tanto, ayuda mucho. Y lo importante, no perder nunca la humildad y esa cuestión de sencillez ante las compañeras, sobre todo. Si tuvieras una referente a nivel Aymar y todas las que hay, ¿cuál fue la tuya? ¿Cuál es el referente tuyo nacional que voy a decir, esta jugadora me fascina? No sé si es de este país o de otro país, pero ¿hay algún referente grande? Nunca fui muy fanática así de una jugadora en sí, siempre era como las leonas y todas. Así que por ahí una sola, no, siempre, obvio, Luciano Aymar es allá arriba, pero no sé si tengo que elegir una, no tengo una ídola ahí. ¿Estás estudiando aparte? Sí. ¿Qué estás estudiando? Administración de Empresas. Bueno, eso es importante, no dejar de estudiar, poder hacer deporte y bien te ha dado el tiempo. Por ahí se hace muy duro, pero por el tiempo y por la cantidad de partidos que jugamos, porque jugamos torneo de Mendoza y torneo de San Juan a la vez, los entrenamientos, es muy duro, pero bueno, se disfruta y es lo que hacemos siempre, así que estamos acostumbrados. Pero se puede estudiar, porque para todas aquellas que están del otro lado y dicen, no, yo ponerme a jugar no quiero, yo prefiero salir. Sí. Sí, te perdés de salidas, pero todo lo que te brinda el deporte no se consigue en otro lado. Y amigas tenés también en el deporte, los viajes y todo. Y sí, eso es lo que más tenemos, un viaje a Mendoza, por lo que jugamos el torneo de ellas, viajamos un montón. Entonces, el equipo es muy lindo, hay un muy lindo grupo entre todos. Bueno, yo agradecida de que estuvieras acá, que la gente conociera un poco más de Vicky Garry, que muchas, yo las escucho a las nenas, y te señalan, viste, como una ídola, entonces es lindo tener eso, los niños son tan frescos, viste, y tienen esa ilusión, y te observan, yo las veo como te observan en los partidos. Así que agradecerte porque estuvieras acá, sabiendo que habías venido cansada de tu viaje, y desearte lo mejor para el próximo año, porque ya estamos terminando, y que sigas siendo parte de todas las leoncitas, y muchos triunfos para terminar este año también, ¿sí? Agradecerte. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por invitarme y por darme el lugar. Y un saludo para todas las compañeras, para todas las patitas, porque si no, después se nos ponen celosas, a todas tus compañeras también de la U, para el técnico también, así que nos vamos a ir a la pausa, y ya volvemos con mucho más Sentite Joven. ¡Gracias!